Esta semana en Planes Gourmet descubrimos La Rioja. Su gastronomía tradicional, basada en una cocina muy diversa con productos locales, ofrece platos con sabores únicos. Encontraremos múltiples planes para conocer de primera mano la cultura del vino como catas, visitas a bodegas y deportes entre viñedos. Y nos iremos de pinchos por sus zonas más emblemáticas. Gastronomía en pequeños bocados. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!